Pepe, Lorena, buenas noches. ¿Qué os ha parecido el musical? Muy bien. Hay que ver ese musical y comprar el disco. ¿Tienes el disco ahí, no, Lorena? Sobre todo. Pilar Jurado. Fantástico. Pepe, daros la enhorabuena por vuestro chiquitín, que nos vemos por España. Ah, hombre, la emoción me embarga y no me aparecen las palabras, pero sí, estamos encantados. Es una maravilla de niño y estamos encantados. ¿Le llamasteis Xavi al final? No, no le llama a Xavi, se llama Aníbal Darko. Lo que ocurre es que sí tiene un vídeo de Xavi, para que aprenda a jugar y que sepa manejar al final del balón. Oye, qué genes más estupendos que tiene tu mujer. ¿Cómo lo haces para estar tan recuperadísima? Pues nada, ser muy feliz y eso es todo. ¿Qué navidades más especiales las de este año, verdad? ¿Perdón? ¿Qué navidades más especiales las de este año? Sí, salud sobre todo y algo de trabajo, que tal como están las cosas, cuidado que os vais a mojar. ¿Qué le pides al año nuevo, Pepe? Pues todavía no me lo he planteado, pero oye, nos vamos a mojar, esto está... Mira, vamos a coger un taxi, perdóname. ¿Os quedáis ya en España? No lo sé, no lo sé, quizás nos vamos. ¿Qué tal están todos tus juicios con las cadenas? Que te vemos un poco indignado. Hasta luego. Gracias. Gracias.